Aló, soy yo Me preguntaba si después de tantos años tú y yo Nos reuniremos, oh no Dicen que el tiempo cura todo Pero no es mi situación Aló, puedes oírme Sigo soñando en California con lo que solíamos ser Éramos libres Y hoy ya olvidé lo que sentí antes de tener todo a mis pies Entre nosotros Distancia hay como un millón de millas Estoy desde otro lugar Te vi llamar una vez más Y decir lo siento por todo lo que hice mal Cuando llamo entiendo que en casa no estás Estoy desde otro lugar Al menos lo quise intentar Al decirlo Sienta Tu corazón yo quedé Está claro Entienda Pero ya no lo haré Nunca más Nunca más Es un secreto Es un secreto Te vi llamar una vez más Te vi llamar una vez más Te vi llamar una vez Nunca más 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 Estoy desde otro lugar Te vi llamar una vez más Y decirlo cierto, por todo lo que hice mal Cuando llamo entiendo que en casa no estás Estoy de este otro lugar, al menos lo quise intentar Y decirlo cierto, tu corazón yo quedé Es tan claro, entienda, pero ya no lo haré nunca más Aló, soy yo Gracias